¡Bombo! 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 ¡Aquí viene gente! ¡Centro! ¡Norte! ¡Y sur! ¡Y por el mundo del Perú! ¡Vamos a Arequipa! ¡Vamos ahora! Hermoso río huecheño ¿Por qué llevas tantas vidas? ¿Por qué no me llevas a mí? ¡Oh, bien! Hermoso río huecheño ¿Por qué llevas tantas vidas? ¿Por qué no me llevas a mí? ¡Oquí también! Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte Para quitarme la vida Y así, así, olvidarte ¡Ay, ay, ay, lindos orejitos! Así, así, olvidarte ¡Ay, ay, ay, lindos orejitos! Así, así, olvidarte ¡Eso! ¿Dónde está la parejita? El que no sabe bailar Es porque no se va a bailar ¡Vamos ahora! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Zapañadito! Hermoso río ¡Siempre! Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre Como luciste con ella ¡Vamos, salud! 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 Yulipeli, y felicitas Villavicencio. ¡Vamos a cantos! ¡Tremente! ¡Tierra! ¡Claro! Y también con el tícaro del sur. ¡Tierra! ¡Pasa! ¡El único! ¡Claro! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Uy qué rico! ¡Mira cómo puede! ¡Esa chintura! ¡Ay chiquita! ¡Sí! 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 ¡Araza! ¡Araza! ¡Vamos! ¡Y cien y caco! ¡La victoria! ¡Uy! ¡Uno! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Uy! ¡Ah! Toma la cabeza, ahora ya se llora Por buscarte otra, dejarte probar Ahora que quieres regresar, tienes muy tarde, Cholito Ay, cariño, dame una oportunidad más Toma la cabeza, hoy ya se llora Por buscarte otra, dejarte probar No la agradecí, tú me pagaste mal No viento que otra mujer, te iba a ser feliz Te iba a ser feliz Hoy que nada más me quieres regresar A manchar mi nombre y mi dulce hogar Pero esto nunca, nunca lo verás Porque el día que viste es en mi corazón En mi corazón Y ahora, chicas, te vas por otra La otra le paga la mano La otra le paga en mi corazón Pero ya es muy tarde, Cholito Vete por otra Por vivo te quedaste como dicen Sin cola y sin cabra Y ahora Sin cola y sin cabra ¡Dame la oportunidad! ¡Unito de más! ¡Como más! ¡Romen! ¡Tu salida! ¡Luego en que me quieres ver! ¡Así, así! ¡Claro! Tu mala cabeza hoy te hace llorar Por buscarte otra dejarte jugar Malagradecito me pagaste más Creyendo que esa mujer te iba a ser feliz Te iba a ser feliz Hoy que nada más no quieres regresar Es el de mi dulce hogar Malagradecito me pagaste más Creyendo que otra mujer te iba a ser feliz Te iba a ser feliz Que buena rosa del cholo no está contento conmigo Abandonando a sus hijos andando buscando placeres Salud, salud Que buena rosa del cholo no está contento conmigo Abandonando a sus hijos andando buscando placeres Abandonando a sus hijos andando Si, 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 si de verdad Esa parejita Segurita que la persona Te secarás, te secarás Te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás Como pierdo viejo te oxidarás Perdón Te secarás, te secarás Te oxidarás, te oxidarás Te ganarás, te oxidarás Como pierdo viejo te oxidarás ¡Oye, oye, oye! ¡Así estarás! ¡Oye, oye! ¡Qué buena camisa te has puesto! ¡Qué bonito zapato tú tienes! ¡Seguro que te has costado una movidita de cintura! ¡Qué buenos zapatos tú tienes! ¡Qué buena camisa te has puesto! ¡Seguramente te has costado una movidita de cintura! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Todo! ¡Todo puesta! ¡En esta vida! ¡Sí o no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, sí! ¡Sigue rezando! ¡Vamos! ¡Y se rindan! ¡Sigue bailando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con el pecho! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Sigue rezando! ¡Ságanme que quita! ¡Salta! ¡Ságanme que quita! ¡Salta! ¡Ságanme que quita! ¡Salta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!